Tengo una pregunta para ti ¿Te gustan las aves? ¿Te gustaría tener este tipo de aves sobre todo en tu casa como mascota? ¿O quizás se te ocurre la maravillosa idea de ver un hermoso mapache y dices ¿Por qué no me lo llevo mejor a mi casa? ¿O quizás mira te gusta la naturaleza? ¿Un lugar verde como este que puedes llegar a visitar en cualquier lugar? Y dices Veo ahí caminando me encuentro a lo mejor una tortuga y digo un reptil y digo me lo llevo a mi casa total ¿Qué puede pasar? ¿Te has preguntado el origen de procedencia de tus mascotas? Podrías ir a prisión por tráfico de animales en cualquier momento Hola ¿Qué tal dueños responsables? Hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas El tema del día de hoy es Tráfico de animales en tiempos de COVID Mira, déjate platico El pasado 4 de febrero del presente año en México se dispara lo que es el tráfico de animales en la pandemia por COVID-19 Mira, te voy a platicar un poquito más El presidente de la Asociación de Criaderos y Acuarios en México Ernesto Suárez Tvesueta reveló que en estos tiempos de pandemia de COVID el tráfico de animales ha aumentado un total de mil por ciento Verás, en México, en mi país, se trafica mucho con estos pequeños animalitos, sobre todo con loros, con guacamayas y pericos y otras especies entre mapaches y reptiles. La pandemia por COVID-19 ha afectado a todo mundo, a ti, a mí, a cualquiera de nosotros y sobre todo más a la población vulnerable. Esto hace que otras especies de animales, sobre todo este tipo de inocentes, pues obviamente sufran una depredación masiva y con ello puedan conllevar a su extinción total de esta especie. Bueno, total, si te encuentras un animalito y decides comprártelo y digo, ok, no pasa nada, me lo voy a llevar a mi casa, ¿sabes qué podría pasarte? Mira, pues es muy sencillo, esto se considera como un delito contra la biodiversidad. El tráfico ilegal de ejemplares y sus partes y sus derivados es un delito penal que conlleva sobre todo al artículo 420 de la abstracción cuarta y quinta del Código Penal Federal y se castiga sobre todo con prisión de 1 a 9 años. Además, una multa económica o una sanción económica de 300 a 30 mil días de salario mínimo. Mira, esto es muy sencillo, esto más o menos sería como 180 mil pesos más menos. Mira, cuando tú compres o adquieras un animalito, ya sea en algún lugar, o tú agarres y lo adquieras, siempre tienes que preguntar por dos papeles importantes. Uno es el CITES y otro es el pedimento, si este animalito o esta mascota viene sobre todo de algún otro lugar o de algún otro país. Mira, este es el CITES, es un listado sobre todo de especies amenazadas o en peligro de extinción. Este tipo de listados van a ser que tiene como función principal el tener la facilidad o de valorar sobre todas esas especies que están amenazadas para poder comercializar y con ellas sobre todo llevártelas a tu hogar. Existe el otro documento que se le conoce como pedimento. A este tipo de autorización, sobre todo es un certificado de valoración de ejemplares determinados de vida silvestre. Este te sirve sobre todo para poder, de forma internacional, poder importar, exportar o reimportar cualquier tipo de especie que esté amenazada en otro país, con la finalidad que también este paciente, bueno, en este caso esta mascota, debe de tener una comprobación internacional sobre la Comisión Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. O sea, el CITES es fundamental para poder tú tenerlo y quizá exportar este tipo de animalitos a otro país. Sin embargo, también acude sobre todo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre todo a la SEMERNAT. Prevención. Para la prevención, mira, es muy sencillo. ¿Conoces lo que son las humas? Son unidades para la conservación y manejo y aprovechamiento sustentable para la vida silvestre. Bueno, estos son criaderos. Son criaderos de forma intensiva o extensiva para poder conservar una especie determinada. Mira, es muy sencillo. Imagínate esto. Tú tienes un animalito, quizá está corriendo en peligro de extinción y lo estás aprovechando, ya sea su carne o como mascota o lo que sea. Y además, estás ayudando a preservar a esta especie porque una cantidad la empiezas para la producción del consumo humano y otra la liberas para que esta especie pueda prevalecer en el planeta Tierra. Bueno, mi consejo sería, adquiere sobre todo una mascota que tenga algún tipo de CITES. Este tipo de CITES vas a ayudar sobre todo una que tenga una mascota que puede ser el amor de tu vida en tu casa y además puedes ayudar a que esta misma especie pues pueda prevalecer en nuestro planeta como tú y como yo. Mira, antes de que lleves una mascota sobre todo a tu hogar, tienes que estudiarla, que analizarla, cuáles son sus necesidades mínimas para poderlos tener en tu casa. Si vas a tener un reptil, pues a lo mejor necesitas una placa térmica, una roca caliente o quizá una especera bastante grande. Y si no tienes ese recurso, ese recurso, pues no te lo lleves a casa. Si consideras tener sobre todo una mascota de vida silvestre, pues mira, si es un ave, no las mutiles, no las maltrates, no les arranques las alas que para eso le sirven, para volar. O quizá decidas llevarte a tu hogar un reptil o este mapache. Mira, híjole, el mejor lugar donde puedan estar estos animalitos no es en tu casa. Se llama Libertad. Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho. Mira, aquí a mis espaldas tengo algo que se le conoce como grulla elegante. Ella sí está hermosa. Y aquí estoy dando este tipo de transmisiones, sobre todo para ti, para que llegues en tu casa y te invito a que conozcas este hermoso lugar. Se le conoce como el Nido. Este lugar está a unos pocos kilómetros de la Ciudad de México. Es el alaviario más grande de México entero. Y quizá hasta de Latinoamérica, pero no quiero ser presumido. Puedes sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos aquí en Facebook. Recuerda que hacemos transmisiones en vivo para ti, para nosotros, en toda la comunidad. Y hacemos BetLive. Y hablamos de temas, sobre todo de enfermedades veterinarias. Si también te gustaría seguirme en mis historias, puedes seguirnos también aquí en Instagram como arrobaNRZ.Camacho. Y también hacemos videos muy divertidos en TikTok como dr.camachoclinicaveterinaria. Recuerda que para que yo tenga y te comparte este tipo de información, tienes que regalarme un like, activar las notificaciones y darle unas campanitas que suenen para que tengan tu notificación. Y sobre todo recuerda que tú, y yo, y todos nosotros, vamos a formar una legión de dueños responsables. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!